Los incidentes en la frontera común, a pesar de los esfuerzos, pues tienden a aumentar. Eso arrojan las estadísticas del Grupo Beta, el mismo, le decía, al que ya muchos daban por desaparecido. Claudio Orozco. ¿Se siente bien, señor? Justo cuando ingresaba por el cruce peatonal de la Puerta México, se cayó y se provocó una herida en la cabeza de 5 centímetros. Grupo Beta lo asistió de inmediato. Su cabeza va a ir para este lado, mire. Dale, y los pies para acá, a la derecha. Por ahora, Cruz Roja se ocupó de su traslado, pero a partir de esta semana, el Grupo Beta cuenta ya con una ambulancia con la que darán asistencia a los migrantes. Los recursos de la Iniciativa Merida también van a apoyar al migrante. 80 mil dólares de estos fondos fueron destinados para la compra de la ambulancia y equipo que va a atender y dar respuesta inmediata a las emergencias de los migrantes que atiende el Grupo Beta. Nosotros les brindamos la atención, se les da la hidratación, alimentos, asistencia social. Eso se hace la mayoría en el vehículo. El agua, vemos que estén bien. Quitarlos del sol es lo primerito. Este año, a lo largo de la frontera con California, Grupo Beta ha rescatado 422 migrantes, cuando el año pasado fueron 522 en total. Tenemos que analizar con más detenimiento por qué están incrementando los rescates. Puede ser un factor que ahorita, como voy a comentar, es el clima. Este año tenemos un clima mucho más caluroso que el año pasado. Pero son muchos los factores. Es difícil acreditarle a un solo detalle por qué se están rescatando a más gente. 21 han sido rescatados de grupos de delincuencia organizada, mientras que la patrulla fronteriza tiene el reporte de por lo menos 96 secuestros en lo que va del año. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33.